Las principales ventajas del sistema penal acusatorio. Yo creo que la fundamental es el respeto a las garantías. El sistema penal acusatorio permite que el imputado acceda a una defensa mucho más efectiva que en cualquier otro sistema. La otra ventaja que tiene es que agiliza tremendamente los plazos del proceso, digamos, hablando de un acusatorio, funcionando como corresponde, ¿no? Y después, lo tercero que parece un tema menor, pero que no lo es, es que el acusatorio, a mi modo de ver, permite un control muy exhaustivo tanto del imputado como de sus familiares, como de las víctimas, como del pueblo en general. Porque al basarse en un sistema de audiencias, el proceso es de cara a la sociedad. El principal desafío es el cambio mental. Es un cambio cultural radical. Es otro paradigma. Es otra idea. Es decir, bueno, miren, todo lo que venimos haciendo hasta ahora tiene muy poco que ver con esto, con el sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que acostumbrarse a que el juez es un tercero imparcial, no es una persona que adopta decisiones y, digamos, para hacer avanzar la investigación. Todo eso queda en manos de las partes. Entonces, la idea del juez director del proceso empieza a ceder terreno y le devuelve el conflicto al fiscal y al defensor. Entonces, son ellos quienes se tienen que encargar de buscar su prueba, idear sus argumentos y planteárselos al juez, que es un tercero imparcial, que por regla no tendría por qué conocer los pormenores de la causa, sino solamente tiene que conocer lo que las partes le dicen en la audiencia y resolver en base a eso. Entonces, eso es un cambio, digamos, radical. Por lo menos en la experiencia de la provincia de Buenos Aires fue lo más difícil, fue el aspecto más difícil de la implementación. Entender cómo funciona el sistema. El sistema acusatorio es consistente con un sistema de litigio oral. La oralidad tendría que estar en todas las etapas del proceso. Tal cual está planteada la justicia penal en la Argentina, en la mayoría de las provincias. Tenemos un juez que dirige la investigación. Cuando se termina la investigación, le pregunta al fiscal si hay mérito suficiente para elevar la causa a juicio y la causa va a juicio. Y la única audiencia oral que se celebra es la de juicio oral. Este nuevo sistema implica que las decisiones que el juez tenga que adoptarlas adopten una audiencia. Convoca las partes y cada uno le plantea lo que tiene que plantear y discuten. O sea, ¿el fiscal quiere pedir la prisión preventiva del imputado? Bueno, lo hace oralmente, con argumentos sencillos, limitados, estrictamente a lo necesario, que son contestados por la defensa. La defensa tendrá sus argumentos y podrá aportar su prueba. Y el juez resuelve en el momento. En este juego de discusión es donde el juez se puede nutrir de mayor información y puede tener una visión cabal de cuál es el hecho y de cuál es la necesidad o no de, por ejemplo, dictar la prisión preventiva. También en un sistema oral es mucho más, digamos, las decisiones se toman de una manera más ágil y rápida. En la provincia de Buenos Aires todo el proceso de la instrucción se podría hacer oralmente porque en la provincia de Buenos Aires hay una cláusula en el artículo 105 del Código Procesal Penal que autoriza oralizar todos los trámites. De manera obligatoria se tiene que seguir este trámite oral en los procesos de flagrancia en la provincia de Buenos Aires que se rigen por la ley 13.811. Yo soy juez prácticamente con el inicio de este nuevo sistema. Cuando se inició, nadie nos dijo en qué consistía el acusatorio. Nadie nos dijo que tenía que hacer todo por medio de audiencias, no hubo una capacitación, no hubo nada. Lo primero que hicimos fue mirar a lo más parecido que teníamos que eran capitales. Entonces empezamos a copiar los vicios o digamos empezamos a adaptar las estructuras de un proceso mixto a un proceso acusatorio. Con lo cual el sistema se deformó. Empezó a prevalecer nuevamente la escritura por sobre la oralidad. En el año 2005-2006 se comienza a implementar un sistema de oralización de causas de trámite de flagrancia. Las flagrancias son aquellos delitos en los cuales la persona es detenida de flagrante delito o descubierta de flagrante delito. En general son causas sencillas. Lo que hizo fue establecer un sistema de audiencias horarias. Yo formé parte de esos capacitadores. Y vi cómo nació el sistema, cómo se implementó de manera muy efectiva, pero como todo. Las resistencias de los operadores hicieron que el entusiasmo inicial decayera. Digamos, por la flexibilidad que tiene nuestro código, acá en este tribunal en particular, lo que empezamos a hacer fue, cabe recurrir más a las audiencias para las cuestiones de trámite fundamentales. También empezamos a implementarlo en materia de ejecución penal, aún antes de que se sancionara la nueva ley de ejecución penal que obliga a que los procesos sean horarios. Y la verdad que el resultado fue óptimo.